¡Eh, Buddy! ¿Puedo hablar contigo un momento? Has dejado de piedra horror, ¿sabes? Ya sé que no necesitabas que te pasaran las soluciones, pero, no sé, creo que deberíamos actuar en equipo y dentro. No sé, incluso hasta podríamos olvidarnos de la pelea y hacernos amigos, ¿no crees? Nunca aprenderás. ¿Qué quieres decir? Digas lo que digas y hagas lo que hagas. Tú y yo nos pegaremos a las tres en punto. No podemos ser amigos. ¿Por qué no lo intentamos? No necesito amigos. Un momento. No puedo pelear contigo. No sé pelear. Yo... No lo entiendes. No puedo pegarme con nadie. Oye, ¿y si te pagara? Si te pagara, ¿lo olvidarías? Tengo 350 dólares. Son tuyos y me dejas en paz. ¿O Rourke te lo ha aconsejado? No, él no tiene nada que ver. ¿Sólo por suspender la pelea? Nada más. Está bien. Vivirás. ¿Lo juras? ¿No me vas a apuntillar? Pero sabes una cosa, Mitchell. Eres el gallina más grande que he conocido en mi vida. No lo has intentado. Es increíble. No lo has intentado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pelea sigue en pie, tú y yo, en el aparcamiento a las 3.